¡Nyam! 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 ¡Hola gente! Bienvenidos a este pequeño canal, mi nombre es Kat y en este video les quiero hablar sobre las habilidades que tiene nuestro personaje en el juego. Como pueden ver son 5 habilidades y quiero hablarles de cada una de ellas, los niveles que tiene y las recompensas que vamos a obtener. Necesitamos alcanzarlas todas para llenar el tablero de la verdadera perfección que está en el cuarto de aquí en Isla Jengibre. Empezamos con la habilidad de agricultura. Para subir la habilidad de agricultura tenemos que como sembrar, también regar nuestros cultivos, cuidar a los animales, como acariciarlos, ordeñar las vacas, esquirlar las ovejas y recoger productos dentro de los corrales. Todo esto nos va dando una serie de puntos que, bueno, en realidad son 5 puntos y a medida que vamos subiendo nos aparecerán estos niveles. En el nivel 1 vamos a obtener como recompensa poder crear ya los espantapájaros. Estos los necesitamos frente a nuestros cultivos para que los cuervos no se los coman. Y también el partizante básico, este nos ayudará a que tengamos una probabilidad más alta de tener cultivos de mejor calidad. En el siguiente nivel vamos a obtener la valla de piedra, el aspersor y la mayonesera. Con la mayonesera pues ya podemos hacer mayonesa, siempre y cuando tengamos las gallinas. La valla de piedra será más resistente que la valla de madera inicial y el aspersor, que este solo regará 4 sectores. En el siguiente nivel vamos a obtener la colmena, el acelerador básico y el almuerzo granjero. La colmena simplemente cada ciertos días nos va a proporcionar miel, el acelerador básico nos ayudará a que los cultivos crezcan en menor tiempo y el almuerzo granjero nos proporcionará energía y también nos subirá la habilidad de agricultura. En el siguiente nivel está la valla de hierro, el hidrogel y la envasadora. La valla de hierro es más resistente que la de piedra. Con la envasadora ya vamos a poder crear productos como lo es la mermelada y otros productos que van como embotellados. Con el hidrogel este nos ayuda a que la humedad del suelo se conserve por un poco más de tiempo. En el nivel 5 ya nos dan a elegir entre la profesión de ranchero y labrador. En el siguiente nivel que es el 6 ya aquí nos aparecerá la valla de madera noble. También podemos hacer la prensa de quesos para crear queso ya siempre y cuando tengan las vacas. Y el aspersor de calidad este riega 8 sectores. En el nivel 7 se nos desbloquea el telar y el hidrogel de luz. Con el telar ya podemos crear los rollos de tela y este hidrogel hace lo mismo que el otro solo que este supongo que dura un poco más de tiempo. En el nivel 8 ya vamos a tener la aceitera, el barril y el acelerador de luz. Con las barriles podemos crear vinos o en este caso hidromiel y también cervezas. Con la aceitera ya podemos ingresar las trufas y este nos proporcionará aceite de trufa. Y el acelerador de luz me gusta mucho porque este hace que los cultivos crezcan más rápido. En el nivel 9 ya vamos a tener la semilladora aspersor de iridio y el fertilizante de luz. En la semilladora ustedes pueden ingresar cualquier fruta o verdura y este les va a hacer una réplica en la semilla y te dará 2. Con el aspersor de iridio este riega 24 sectores y el fertilizante de luz te da calidad oro en tus productos. Ahora hablando de las profesiones, si ustedes eligieron la profesión de ranchero, dice que los productos de animales valen un 20% más. Y en el nivel 10 se les desbloqueará ya sea la opción de corralero o pastor. Si ustedes eligen la de corralero, dice que los animales de corral te quieren más rápido y además la incubadora de huevos será más rápida. Si escogiste pastor, los animales de establo te quieren más rápido y la lana de oveja crece más rápido. En mi caso yo elegí la de labrador que dice que los cultivos valen un 10% más porque en el nivel 10 se desbloquea esta opción que dice de artesano. Los productos artesanales, vino, queso, aceites, etc. valen un 40% más o de agricultor todos los cultivos crecen un 10% más rápido. En mi caso yo siempre me dedico a vender vinos, así que por eso escojo esa opción y luego la de artesano. Ahora vamos con la siguiente habilidad que es la de minería. Esta nos dará un punto cada vez que piquemos una piedra con el pico o ya sea con bombas. En el nivel 1 vamos a obtener la receta de la minibomba. En el nivel 2 de las escaleras, estas nos ayudan a bajar un nivel en la mina. Es ideal también para cumplir el reto de aquí de los 100 pisos. La siguiente es el capricho minero. Nos da una unificación de magnetismo y nos sube la habilidad de minería. Lo siguiente podemos transmutar barras de cobre a barras de hierro. Y ya en el nivel 5 podemos elegir qué profesión, ya sea de minero o de geólogo. En el nivel 6 ya tenemos la receta para crear la bomba. Esa tiene un alcance aún mayor que la minibomba. En el nivel 7 ya podemos transmutar barras de hierro a barras de oro. En el nivel 8 ya podemos crear la megabomba. Esta tiene un alcance aún más más grande. Y para el siguiente nivel que es el 9 ya vamos a poder crear los cristalarios. Estos nos hacen unas réplicas de gemas o de cualquier mineral que le ingresemos excepto esquirlas prismáticas. Y finalmente en el nivel 10 ya podemos elegir la otra profesión. Depende si ustedes eligieron la profesión de minero que significa una mena más por beta. Les aparecerá luego la opción ya sea de herrero o buscador. El de herrero dice que los lingotes valen un 50% más. Y de buscador dice probabilidad doble de encontrar carbo. Si ustedes eligieron la profesión de geólogo dice que la posibilidad de las gemas aparezcan en pares es de un 50%. Y luego les aparecerá la opción de excavador que dice que la probabilidad doble de encontrar geodas. O de geomólogo las gemas valen un 30% más. En mi caso yo elegí la de gemólogo porque luego en cierto nivel ya del juego se me acumulan muchos minerales y gemas y simplemente yo las vendo. Vamos con la siguiente habilidad que es la de recolección. Vamos a obtener 12 puntos de experiencia cada vez que tenemos un árbol y un punto más por retirar el tocón que es el último pedazo del árbol. 25 puntos por retirar árboles grandes. 7 puntos por cada objeto recogido del suelo. Esto cuenta con los artículos de la playa. Y 3 puntos por recolectar cebolletas en primavera. Los objetos que no nos proporcionan ninguna experiencia son los que tengamos como las vallas de en cierta temporada, otoño y verano. Y tampoco los que tengamos que desenterrar como son los jengibres y árboles que tumbemos o derribemos con bombas. Lo de la cueva, los hongos no nos proporcionan experiencia pero si tenemos los murciélagos esas frutas sí. Y bueno en el primer nivel vamos a obtener lo que son las semillas de temporada y la barrita campestre. Esta barrita nos ayuda a subir la energía. En el siguiente nivel vamos a obtener la hamburguesa. Esta nos sube la habilidad de recolección. En el nivel 3 vamos a obtener la receta de la resinera. Esta se la ubicamos a los árboles y ya vamos a poder obtener de ellos jarabes. En el nivel 4 vamos a obtener el horno de carbón y las semillas silvestres de verano. Ingresamos 10 piezas de madera y vamos a obtener una pieza de carbón. En el nivel 5 ya podemos elegir ya sea guardabosques o recolector. Y en el nivel 6 ya por fin vamos a obtener el pararrayos, semillas silvestres de otoño y el tótem de playa. En el nivel 7 vamos a obtener el fertilizante de árboles, las semillas invernales. Me encanta el fertilizante de árboles porque esto ayuda a que estos crezcan más rápido, no aplican para árboles frutales. El tótem nos transporta a la montaña y bueno, ahora vamos con el nivel 8 que aquí vamos a obtener es el tótem para ir a la granja. En el nivel 9 vamos a obtener el tótem de lluvia y la cocina portátil. El tótem de lluvia el día que lo usemos no va a funcionar, solo saldrá este letrero, pero el siguiente sí será un día lluvioso. La cocina portátil ustedes la pueden ubicar donde quieran y ahí pueden cocinar siempre y cuando tengan artículos en su mochila. En el nivel 10, ahora sí vamos a hablar de las profesiones, si ustedes eligieron la de guardabosques, los árboles proporcionan un 25% más de madera y luego les aparecerá la opción de leñador o resinador. De leñador dice que la posibilidad de que los árboles dejen caer madera noble y de resinador los siropes de árbol valen un 25% más. Si escogieron la de recolector dice que la posibilidad de recolectar dos productos en vez de uno y luego les aparecerá botánico o rastreador. Los objetos recolectados siempre son de gran calidad de los botánicos y de rastreador los objetos recolectables aparecen marcados. Les voy a mostrar esta de rastreador cómo funciona, a ustedes va a aparecer estos pequeñas flechitas en su pantalla y esto les indica dónde están estos gusanitos para que ustedes puedan encontrar objetos. Ahora vamos con la habilidad de pesca. En el nivel 1 simplemente nos va a subir la habilidad, en el nivel 2 ya vamos a tener la receta para fabricar cebo. Este cebo ya lo podemos equipar en la nueva caña. En el nivel 3 ya tenemos la receta de la trampa de cangrejos y el plato de altamar. En el nivel 4 vamos a obtener la máquina recicladora, así que cada vez que atrapes basura ya la puedes ingresar en estas máquinas y te puede dar cosas muy interesantes y muy útiles, ya sea tela, barras de cuarzo y otras cosas. En el nivel 5 te van a elegir entre pescador y trampero, en el nivel 6 ya les aparecen los corchos de girador y corcho o trampa. Aquí les dejo en pantalla las características de cada uno de esos corchos. En el nivel 8 ya nos aparece el vivero de cebo y corcho girador y corcho anzuelo. El vivero nos proporciona ya cebo, el anzuelo punzante me gusta mucho porque él simplemente se mueve solo, así que tú no tienes que hacer nada para atrapar ciertos peces. Y el girador disfrazado, pues ahí les dejo también sus características. En el nivel 9 nos aparece el budín de espuma de mar y este imán. Este budín lo necesitamos para poder atrapar la estatua de Krobus. Y bueno, si ustedes eligieron la habilidad de pescador, dice que los peces valen un 25% más. Y luego les sale la opción de pesquero o pirata. La de pesquero los peces valen un 50% más y de pirata la probabilidad doble de encontrar tesoros. Si escogieron la de trampero, las trampas para cangrejos requieren menos recursos. Y en el nivel 10, marino o as del anzuelo, las trampas para cangrejos no atrapan basura. O as del anzuelo, las trampas para cangrejos no requieren cebo. Como yo ya después de ciertos niveles no pesco mucho, elegí as del anzuelo porque siempre tengo muchas trampas. Y no me ocupo de ellas ni las estoy cambiando el cebo. Así que elegí esa opción. Ahora vamos con la última habilidad que es la de combate. Y en el nivel 1 nos sale anillo resistente y filete de insecto. Aquí les dejo en pantalla lo que dice del anillo resistente. Y del filete de insecto, este nos sacará de apuros cuando estemos en la mina y se nos acabe la comida. En el nivel 2 ya podemos fabricar el elixir de vida. Esto lo fabricamos con los hongos que tenemos en nuestra cueva. Y bueno, este dice que nos llena totalmente la salud. En el nivel 3 vamos a obtener la bandeja de raíces. Y esta lo que hace es subirnos nuestra habilidad de combate. En el nivel 4 vamos a obtener el anillo guerrero. Y aquí les aparecen las características de ese anillo. Y en el nivel 5 ya nos sale la opción de escoger entre luchador y explorador. En el nivel 6 podemos ya fabricar la prensa de babas y el aceite de ajo. Con la prensa de babas ustedes ingresan 100 babas y ésta se convertirá en un huevo. Y el aceite de ajo dice que éste evita que se te acerquen los monstruos más débiles. Lo cual no aplica para babas, que la considero débil, pero igual me atacaron. En el nivel 7 sale el anillo de joa y el anillo de espinas. Aquí salen las características de cada uno de estos anillos. En el nivel 8 sale la incubadora de babas y la munición explosiva. La incubadora de babas cada vez que tengan un huevo lo depositan en ésta. Y después de ciertos días nacerá una nueva baba. Y la munición la necesitan con la tiranchina y así pueden aventar estas pequeñas bombas. En el nivel 9 ya se les desbloquea el anillo de iridio y el ravioli de tinta de calamar. El anillo de iridio te proporciona varias cosas, entre esas el anillo tiene efectos brillante, magnéticos y otros más. Y bueno ya vamos a la última parte que es de qué profesión eligieron. Si ustedes eligieron en el nivel 5 luchador dice que todos los ataques causan un 10% más de daño y luego se les desbloquea la opción de bestia o defensor. De bestia causas un 15% más de daño y de defensor tienes 25 puntos más de salud. Si eligieron explorador dice que la probabilidad de golpe crítico aumenta en un 50% Y luego acrobata o berserke. El de acrobata dice que reutilizamos los movimientos especiales el doble de rápido y de berserke dice que golpes críticos mortales. En mi caso yo elegí luchador y luego escogí bestia. Entonces conforme con alguna de las profesiones que elegiste puedes cambiarla yendo a las alcantarillas cerca donde está Acrobus vas a encontrar esta estatua y por 10.000 monedas te da la opción de volverla a cambiar. Bueno eso es todo por este video si les gustó no olviden darle like recuerden que es gratis y nos vemos en un próximo video chau. Gracias por ver el video.